Palma Palma Juega el Minecraft Ah Que muy bien sean todos Pará, pará, pará Sincronizando audio, audio sincronizado Sincronizado con la cámara por favor Bien señor director, vamos Que muy bien sean todos bienvenidos a uno muestra mas en tutoriales.hu y en este caso nos encontramos en este caso nos encontramos con un video muy rápido muy cortito, muy chiquito porque es así, es fácil y sencillo como tu hermana escuchame una cosa para vos que estás cansado de jugar con los brasileros maracas, que tienen un pin de 9, 6, 9, 15 o sea, ya está, o sea, no no, por qué, por qué a ver, estoy a 600 kilómetros de Brasil y tengo un pin de la reputa madre por qué, a ver, contame por qué, o sea, no, no cansado de jugar con los brasileros con pin bajo, acá tengo la solución toma, en este caso nos encontramos como pudieron ver en el título, que no sé cómo lo voy a poner pero más o menos se va a referir a una cosa de, me estoy quedando sin batería en la cámara, así que en cualquier momento se me va a cortar, como pueden ver, me detecta automática cuando querés grabar un video con los servidores brasileros y resulta que te cambio el servidor, bueno, así, más o menos bueno, esto debe ser porque ayer estuvimos probando más o menos eso y nos cambió el servidor, tengo la solución para ustedes, así nomás, así nomás, tengo la solución para más o menos equilibrar el pin porque es verdad, no estamos en contra de los hermanos brasileros, no pero se pueden venir a cagar, o sea te toca jugar con pin 9, a ver yo qué hago con un pin 9, tengo pin 165 170 y 180 cuando voy directo yo qué hago contra eso nada, no puedo hacer nada y el pin es todo, no es que seamos malos, tenemos mal pin no, aparte que somos malos, obviamente que para eso está la Pro League, nosotros no somos profesionales, ya lo sabemos no necesitamos que nadie nos diga nada, les mate que quiero robar cámara, me cago en vos, quedate ahí nosotros nos divertimos y compartimos los videos para el que lo vean, o no, no importa como el otro día que me llega un mensaje y me dice te haces el capo y tenés dos reproducciones a ver flaco, a ver, a ver, a ver mirá como agarro el micrófono yo no me creo capo y me chupa un huevo quien me mire por lo general no miran mis amigos ni mi madre me mira esto es muy rápido y sencillo a ver, bueno, vamos a lo que vinimos porque si no, cómo cambiar el pin por ejemplo, ayer nosotros lo hicimos en un directo y tenés que cambiarlo cada partida no importa quién lo haga por lo general obviamente que lo tiene que hacer la persona que crea la escuadra, nos vamos a multijugador a personalizadas online mirá, miren esto, miren esto tenemos el pin ahora de EUS que no sé dónde, porque acá tengo muy claro dónde son bien, un pin 165 bien, tranqui acá, miren, nosotros por ejemplo 168, brasilero 207 más o menos, opa, este me gusta SCUS en realidad no sé dónde son pero más o menos nos vamos a guiar por el pin yo quiero este, pim pam mirá, vamos a poner en editar obviamente que si no tienen una lista creen una lista con una partida sola esta porque yo la tengo ya guardada por defecto porque hicimos unas partiditas y en este preciso momento me acaba de cambiar entonces si yo invito a un amigo que ahora no tengo a nadie toda esta gelatina mirá, anda por ahí el gachetean acá, bien saludo, besito en la cola para los dos si a ellos les cambian obviamente que ellos no van a cambiar a ellos les va a aparecer servidor brasilero o en donde estén pero los servidores van a cambiar cuando nos unamos a la partida muy cortito, muy sencillo no tiene misterio puede ser a mí me pasó ayer me pasó una vez sola que cuando salís de la partida que vas a rebuscar te cambia el servidor que estabas en este caso a mí me va a cambiar lo más probable es que en los servidores brasileros y acá les voy a mostrar entretenimiento no mirá, mirá multijugador y van a ver que se va a unir a la partida puede demorar un poquito más puede demorar un poquito menos pero en este momento es el espacio publicitario de tutoriales.gov donde acá se mató el spam activen la campanita porque el youtube anda mal abajo en la descripción tiene todos los grupos de tutoriales.gov donde se pueden unir ahí me encontró partidita miren opa Luca Lula hola qué tal qué tal besito en la cola la vamos a jugar por qué no así que corte y ya volvemos bueno y por acá volvemos un truco muy sencillo aparte de las pelotudeces que hice no y que dije pero es verdad a veces te cansa jugar con está perfecto la verdad los envidio sanamente en realidad sanamente no porque la envidia no es sana de ninguna forma pero bueno te estresa jugar con pines muy bajos yo a mí me tocó jugar hasta con pines 4 tengo una boca hasta con pines 4 jugué contra 1 en pines 4 a ver qué tenés el servidor es vecino sin duda que es vecino pero bueno más o menos para que equilibren nosotros ayer por ejemplo estuvimos jugando y recuerdo una cosa también según donde pongan el pines donde pongan los servidores ojo con la hora porque ayer nosotros estábamos jugando a las 4 de la mañana y no encontraba no encontraba partida o demoraba un poco más porque la diferencia de horario así que esto es todo por acá muchas gracias a todos los que participan día a día en los directos estamos haciendo directos nocturnos de Rainbow Six no somos profesionales solamente nos divertimos así que hasta la próxima chau me voy a cagar de un poco miurra